Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos, estamos de por fin de nuevo en un nuevo video RoboLegends Y amigos, hoy voy a encontraros el showcase de Trunks y Vegetta Dual del futuro Obviamente, bueno que de Trunks adultos, si no es del futuro, poca cosa, ¿no? Así que, amigos, en el día de hoy vamos a traer el showcase de este personaje Básicamente porque está como de fea Tourette en el banner de Nappa y Vegetta Yo entiendo que muchos de vosotros, si habéis sumoneado por ese banner, lo habréis puleado alguna que otra vez Entonces, Trunks y Vegetta, amigos, que también lo sacamos nosotros alguna que otra vez en ese banner Lo tenemos, como veis, a cuatro estrellas rojas Así que creo que es una buena oportunidad de venir a probar y ver cómo rendirá en este meta, ¿no? Personajes que en su momento, cuando salieron, pasaron muy desapercibidos Luego es verdad que con un que otro equipito revivieron Pero nunca llegaron a ser los personajes que deberían de haber sido, ¿no? Entonces, en el día de hoy, amigos, vamos a llevarlos en un equipo de linaje de Vegetta Seguí en mixto, pero bueno, esto es un linaje de Vegetta porque es mucho más de linaje de Vegetta y tal Entonces, vamos a llevarlo junto a Brai Pan Brai y Vegetta Tío, nunca me voy a quitar de la cabeza lo de decir Brai Pan, eh, te lo juro Nunca me voy a quitar de la cabeza lo de decir eso Pero bueno, Brai, Vegetta y Trunks, Genki, Espada, ¿vale? En cuanto a equipamientos, le he puesto el Platino Legend Ranky que da mucha energía y tal ¿Vale? Le he puesto también el Platino este que si hay tres luchadores, etiqueta Saiyan Híbrido Pues se va todo lo que veis, ¿no? Y como... ¡Pam! ¡Bra! Jorina, les deja decir pan, por favor Y como... ¡Bra! Es Saiyan Híbrido Y Trunks también, pues perfecto, ¿no? Y luego también he puesto este de aquí De que si algún luchador tipo energía, pues nos llevamos mucho daño en energía Más el daño en energía y la defensa que nos dan, ¿vale? Así que un bello Zenkai para ellos Para que no se sientan pochitos No hay mucho más que ir, tíos Vamos para allá A ver cómo rinden estos Legends Limit Después de... Bueno, pues ya un añito y medio, ¿eh? Con la tontería Cuidado Muy bien, amigos Empezamos el día de hoy Con el equipo de Saiyan Saga Ojito, que se está viendo bastante el equipo de Saiyan Saga A ver, es normal, ¿no? Ya hay muchos personajes que han sacado Entonces tiene que haber un poquitín, ¿no? Aunque sea Pero bueno Vamos a ver, ¿no? Cómo nos va a dar esto Hostia, un poquito de lag, ¿eh? Un poquito Quien dice un poquito Dice Muchísimo lag Madre mía Wow Tío Creo que tropeo, ¿eh? Ay Es que esto es una locura, esto, ¿eh? ¡Esto! Me da a mí, amigos De que va a ser una locura Como partida, la verdad Una de las partidas más complicadas Que vamos a jugar en el día de hoy Simplemente, amigos Os voy a decir que Por favor Que desde vuestra casa Intentéis Enviarme Vuestro apoyo Para poder Ganar a esta persona Madre mía Madre mía, por favor Mira el daño Cuidado Vamos a favor de tipo También hay que recordar esto Vamos Va, por favor Nah, he dropeado, tíos No me deja hacer la... Quería... Como veis Me daba tiempo Para poder hacer más combo de cartas Pero nada No me dejan acercar al personaje Por el tema del... Del lag Nada, tíos A sufrir Y se acabó Vamos a cambiar al trunks Vale Bueno Pues nada Esperaremos un poquitín, ¿no? A que me den la... La oportunidad de poder hacer algo, ¿no? Me ha dropeado y todo Y estoy... Os lo juro que estoy con el dedo así, ¿eh? Estoy con el dedo así Intentando esquivar Pero... Va tan bien la partida que... Que el juego ni siquiera me pilla los movimientos, ¿sabéis? Pero bueno Vamos a ver Somos capaces de... De algo Vale, me quita la primera vida Pero creo que atacando rapidito el rival ¿Sabéis? No le debería dar tiempo como para... ¿No? Poder hacer algo Madre mía, por favor No dropear, ¿eh? Esto, en teoría Tiene que salir Todo sobre... Sobre ruedas ¿Vale? Perfecto Vamos a lanzar otra cartita más Y voy con la ultimate skill, ¿vale? Para intentar ya... Eliminar ya de una S-Vegeta Y tíos, yo que sé Uno menos Es que... Que esto Es que, ¿qué queréis que os diga? Esto es extremadamente complicado, tío Enfrentar a una persona Con tanto lag Muy bien La primera partida del día sea así Llegamos, Clara Hace drop y todo Yo no sé si me está haciendo drop ¿O qué? Ya no entiendo nada yo Yo sigo moviéndome a un lado Por si acaba Acaba dropeando el rival Y puedo yo Básicamente Crearle algún que otro problema Pero... Pero ya os digo yo que... Madre mía A ver si le podría cazar una vez más Lanzar el feinco a Bra ¿No? Y ver a ver ¿Qué acaba pasando? Ay, acaba el tap Pobre, por favor Madre mía, tíos De verdad Estoy ahora mismo Sin palabras Ante esto Yo no sé si ni va a entrar o no va a entrar No sé No sé, chavales No sé Sufrid conmigo Esta partida es para que todos sufráis conmigo Madre mía Fein Ay, Fein Vamos Vamos Otra más Que ya ni me atrevo, tíos A hacer un side step o algo Porque tengo miedo De que me pueda llegar a dropear El juego ¿Sabéis? ¿Qué? Vale, ya está Ya se cayó la conexión El rival Lo consiguió Vio que había posibilidades De que él perdiese la partida Finalmente Pues decidió ya Apurar un montonazo La conexión Hasta que llegase el punto ¿No? Donde Literalmente Se caiga esto ya Se rompa el juego Y como veis Ya puedo volver a hacer combos Ya puedo volver a cambiar De personajes tranquilamente Y ya vuelve a ir Todo bien ¿No? Pero hasta el momento El rival Pues Pues nada, tíos Que no le apetecía Que yo pudiese jugar la partida Tíos No tiene más No le apetecía al rival Hasta que bueno Petó Y ya está Bueno Al menos Pues mira La primera partida Que hemos jugado De que verá que ha sido Que ha estado muy ¿No? Hemos tenido lastre ¿No? Acerca del Del lag Pero independientemente De que haya habido mucho lag O no ha habido mucho lag En la partida Creo que ha sido una buena partida De Trunks y Vegetta Creo que han participado Bastante en partida Creo que han hecho Bastante daño Y creo que hemos pedido Mantener a raya Al equipo del rival ¿No? Hay que tener en cuenta Que tanto Bra Como Como el Trunks Genki espada Todos son los personajes Con más daño Que podemos llegar a tener En el equipo ¿No? Y creo que Lo han hecho bastante Bastante bien La verdad Vamos Ay que me he quedado Sin Ki Tíos Bueno me he quedado Sin Ki No Me he quedado Literalmente Sin cartas ¿No? Este tío no para de No para De subirme los costes De cartas Madre mía Venga ¿Y se acabó esto ya? ¿No? Vale Hemos sufrido Hemos sudado Pero la hemos ganado Con un Trunks y Vegetta Que creo que han participado Bastante Solo espero que En la siguiente partida Esto que hemos vivido Ahora No se repita Por favor Muy bien amigos Nos toca enfrentarnos A un equipo De Saiyans Con Gohan Ultra Una roja De líder Quizás sufre un poquitín Contra este Gohan ¿No? Aunque sí que verá Que tenemos un equipo Que es bastante Bastante Quita aquí Pero No nos deberíamos De confiar mucho ¿Vale? Ojito Vamos a hacer Vamos a lanzar La carta azul De una Así obligaremos A que el rival Se cague Y no me meta El Nappa Tan rápido Hostia Pues se lo va a meter Para chuparse el daño Pues cuidadito Esto puede ser Interesante De ver Vamos Muy bien Voy a cambiar Al Al Vegetta Simplemente Para hacer Cambio Y ya está ¿Vale? Pero hago Cambio Y cambio De personaje De una O sea Metemos ahora Corre Ay Me come Pero quitamos Bastante aquí Pero me come Me come Me da bastante daño Media vida Menos 30 de ki Pero esto Es verdad Que va a recuperar Bastante ki Este tío Vale Uf Me la jugué Con ese segundo Cover del trunk Pero bueno Salió bien La cuestión Es que salió bien Así que No me voy a quejar La verdad ¿Vale? Vamos con Con la intentora Del feint A ver que pasa A ver si somos capaces De hacer el feint Al 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 Vegetta ¿Vale? Antes no lo hicimos A ver si en esta podemos Sí ¿Veis? Perfecto Muy bien Vale Ya vemos a trunks Ay Que pena Voy a meter a este Le quitaremos 30 de ki Y lo obligaremos A cambiar al Goku Si cambia al Goku Metemos a este Entonces ahora Ya empezará a recibir Daño este Y ya tendremos Más o menos A raya el rival Hasta que meter Al Gohan ¿No? Básicamente por el tema Del quitar ki ¿No? Le cortaremos El combo ahora A ser que meta Al Gohan Bueno Si meta al Gohan También También cortamos Como Metemos a este Básicamente porque Tengo miedo que el trunks Muera rápido Personaje con zombie El rival lleva 6 vidas También Hay que tener en cuenta Que lleva 6 vidas Y va a dar su erección De Cuidado Ay Maldita sea Que mala suerte Ahí A punto de cazar Le nos hemos encontrado Hay que empezar A quitar otra vida Ya hecha ¿Vale? Facerlaza del Rising A placer Toma tap Rotan más A ver si no lo cargamos Guay A ver Lo bueno de Trunks Es que me va a dar Bastantes cartas amarillas Perfecto Vamos Venga va chavales A ver si somos capaces De eliminar a alguno ya La verdad es que la partida Esto complicada Son 6 vidas O sea Y no son personajes Que peguen poco El nuevo Nappa y Vegetta Pegan bastante ¿No? Por ejemplo Son 6 personajes Que pegan mucho Y encima Teniendo 6 vidas Pues Pues peguenamos Y lo hacemos bien Como justo en este combo Que hemos hecho ahora O puede que se nos complique Mucho las cosas ¿No? Muy bien Voy con la ultimate ¿Vale? Voy con la ultimate Así ya eliminamos a Gohan Y nos quedaría solo El Vegetta ¿Vale? Y creo que lo tenemos Muy bien Para poder ganar ¿Dónde tengo el zombie Con ese Trunks? Que pena A ver Le he quitado el ki Por eso no he podido No he podido atacar El Vegetta Porque le he quitado Todo el ki Pero Ay que pena Por no haberle hecho Y el LF Con la azul Esa que nos había dropeado La pan Nos hemos quedado Justito Pero bueno Le ganamos a Napagoad Con un equipo Bastante complicado La verdad Que es que Eran 6 vidas 6 vidas Ni más ni menos Y hemos sido capaces ¿No? De poquito a poquito Ir rebajando 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 Hasta llegar al punto Donde hemos podido ganar Sin perder Ningún personaje Todo se tiene que decir Así que Bien Creo que la participación De ellos Se hubiera sido Bastante buena En esta partida Otra vez Y nada Vamos a Por la siguiente A ver que Que nos encontramos ¿No? Bueno Si no sabes Donde llevar A Nappa Y Vegetta Revival Pues íbalos Con doble ultra Bueno Vamos por allá A ver si somos capaces De Poder doblegar A este equipo Que va a ser complicado Sí Pero Muy imposible Igual Vale Le cazamos Bueno A ver el daño ¿Qué hacemos? Uf Media vida Casi No ha estado nada mal Esa media vida La verdad Vale Le cazamos Y nos falta el cover Vale Si tiene azul No pasa nada No me importa Perfecto Vale Me queda poquito Para poder volver A tener al Al troncos Bien Seamos listos Seamos listos No vale la pena Cambiar a trunks A ver Si que habría valido La pena cambiar a trunks Pero Prefiero intentar Hacer el feint O quitarle la primera vida A Gohan Y eso Nos ayudará mucho A poder avanzar la partida ¿Veis? Primera vida fuera Y No solo eso Sino que Le quitamos A Gohan ya De sus filas Menos 60 Recupera aquí Menos 30 ahora Yo iría que ya En cuanto aquí El rival está Out No tenga más cartas Vale Guay Ya está Le hemos quitado 90 de aquí Independiente de que entre el ultracinto Y pulse lo que quiera Es que Dios Le hemos quitado un montonazo de aquí No debería de poder el rival Seguir ¿No? Perfecto Vamos con Torangsu Bien, 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 bien Aquí a favor de tipo La verdad es que el daño Llegablemente es bueno ¿Eh? Venga Llega Vegetta Cuidado con Vegetta Que tiene mucho daño Y también cuida con Ultra Instinto Que aún tiene La vaina esta De poder fastidiarnos Recordadlo Vale, aquí Recordad que aquí podemos Fastiarle con el kit aquí De los personajes Así que tendremos que esperar Que nos quiten algo La media vida Y si no, pues mira Rising a tomar por saco Ya sabéis que el Trunks y Vegetta Pues tienen el kit aquí Entonces Ahí nos podemos agarrar Vale Sí, voy a pulsar la main Me vale la pena Así recupero bastante vida Y al rival Lo tendremos Contro la E ¿Sabéis? Vaya daño del Trunks Como sea que el Trunks Ya ha cargado el Gauch Y ya ha perdido La primera vida Wow Literalmente Blue Cat is Damage Vale Recordemos que tenemos El kit aquí No pasa nada Kit aquí Recordad que tenemos El kit aquí Ya Vale Carta azul que se come Masenko Cambiamos otra vez Recordad que tenemos El kit aquí Bueno Pues nada No hay kit aquí En esta no hay kit aquí Que nos matan de una En esta no hay kit aquí Amigos Qué pena Tío, vaya daño Quería intentar enchufarle Ya el azul de una E intentar hacer el LF Con estos chicos Pero No No ha podido ser Vale Si no fallamos el Rai Sin esto Y no tenemos ganado Bonito con el Trunks Y Vegetta Perdón Con el Nappa Y Vegetta Que casi nos remontó La partida También te digo Son buenos personajes Vegetta es un muy buen pegador Muy buen pegador Pero No ha podido Con nuestro Trunks Y Vegetta Que Ahí nos hemos quedado Otra vez a las puertas De hacerle Legendary Fury Solo por verlo Más que nada No por otra cosa Bueno Si no sabes Qué equipo hacer Pues hace un equipo De triple ultra Y se acabó Madre mía Tíos No le vamos a ganar Ya Tenerlo en cuenta Que no le vamos a ganar Porque Hay cosas a las que Se les pueden ganar Y hay cosas Y hay cosas a las que No se les puede ganar Y a este tío No le vamos a ganar Vale Ya está Pero que no pasa nada Por decirlo Le dices Se acabó A este no le vamos a ganar Y punto Pero Voy a intentar competir Y hacerlo lo mejor posible Este tío pues diga Hostia Este tío al menos Ya no está utilizando Personajes rotos Está creando problemas Simplemente eso Porque Madre mía Tú Bien Menos mal Al menos tío Esto entrará Toma Pesao Pesao Fuera de aquí Haciendo aquí Bueno Es verdad que pulsa De esto Y le salen cartas Pero ahora Vamos Por favor Maldita sea Y me dan esto Tío Vale Por favor Un feint Por favor Un feint Por favor Un feint Si no nos vamos a ganar Necesito un feint Ya Vale Vale Bueno Vale Azul Venga Vamos 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 De primeras Vale Era bastante obvio Su Raizen Era bastante obvio Era bastante obvio Pero bueno Prefiero perder a Bra Antes que perder al Trunks Que aún tiene el zombie O perder sobre todo A Trunks y Vegetta Que son los personajes De Showcase Vale Vayamos con cuidado Ahora básicamente Porque el Freezer es muy probable Que nos pulse La La main Ahí está Vale Recordemos que tenemos El kit aquí Si nos lanza La ultimate Meteremos Sin lugar a dudas Al Trunks Genki Espada Vale 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 Se quito la desventaja De color Vamos Dime que sí No No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Tíos Qué mala suerte Qué mala suerte Qué mala suerte Amigos Qué mala suerte Hemos tenido Qué mala suerte Definitivamente Qué mala suerte Tíos Hemos estado a punto De ganarle Hemos estado a punto De ganarle Tíos Ya no Ya no le ganamos Ya olvidados Ya no le ganamos Ya Ya no le ganamos Ya tíos No Y recuperar Tiene verde Y todo Tíos Maldita sea Qué mala suerte Tíos Hemos estado Tan cerquita De poder hacerlo Qué mala suerte Tíos De verdad Qué mala suerte El Freezer Se quedó a uno De vida Tíos A uno A uno Literalmente A uno De vida ¿Cuánto se quedó? ¿Dos mil de vida? ¿Mil de vida? Qué mala suerte Tíos Le habríamos ganado Le habríamos ganado Tíos Le habríamos ganado Si el Freezer ese Se va afuera Que es lo que debería haber pasado Que se tenía que ir fuera Tíos Era un 2 para 1 Contra el Gohan Era un 2 para 1 Contra el Gohan Decidme que no Claro que podíamos haber ganado Y el Gohan ya no tenía al zombie ¿Por qué siempre tengo tan mala suerte Con las cosas? Tíos Pero bueno Ya lo acabáis de ver ¿No? Con este equipo Que básicamente son personajes Que no son meta Bueno Bra y Vegetta Sí que son buenos Pero son support ¿No? El Trux Genki espada Y el Trux y Vegetta dual Ya son personajes que no se usan A día de hoy No se usan Porque es así No se usan Daros cuenta A lo que nos acabamos de enfrentar Porque no nos hemos enfrentado Al equipo más malo de Dragon Ball Legends Sino Ya lo habéis visto Sobre todo A cuántas estrellas estaban Y hemos estado A esto de ganar No hemos ganado Porque el juego no ha querido Básicamente Así que Cuidado Os digo que cuidado Así que Bueno Si habéis sacado A Trunks y Vegetta Aquí veis el rendimiento Que pueden llegar a tener Estos personajes En el día de hoy Y nada más tíos Espero que os haya gustado La partida Que peguéis ahí un pedazo Ahí como siempre Y nos veremos ya Próximamente Por aquí En un video de Noble Legends Portaros bien amigos Y hasta la próxima Adiós